Hola, ¿qué tal? A todas, a todos, ¿cómo están? Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de Morena, ha planteado un debate a nivel nacional. La necesidad de medir los ingresos, particularmente de medir la riqueza o la concentración de esta y de transitar hacia un esquema de progresividad fiscal. ¿De verdad esta es una discusión que se está dando en todo el mundo? La verdad es que sí, sobre todo después de la crisis capitalista del 2008 y de lo planteado por el economista francés Thomas Piketty en su libro El Capital en el Siglo XXI y también de lo que muchas y muchos han identificado como una segunda parte a este libro Capital e Ideología, publicado apenas en septiembre del año pasado. ¿Esta discusión es pertinente? Por supuesto que sí. Sin embargo, esta discusión también se debe analizar en el marco nacional y también se debe analizar respecto a su forma y también respecto al fondo. En política y particularmente a estos niveles, difícilmente puede florecer la inocencia. ¿Esta es una discusión o un planteamiento hecho por Morena? La verdad es que no. Lo ha tenido que reconocer el propio Alfonso Ramírez Cuellar en varias entrevistas, particularmente la que dio con Julio Hernández, donde reconoce que no es una propuesta del Comité Ejecutivo Nacional, sino es una propuesta a título personal. Sin embargo, él la coloca en sus redes sociales, en una hoja membretada que dice Morena, Presidencia, por lo cual era previsible que los medios de comunicación creyeran que esta era una propuesta emanada del Comité Ejecutivo Nacional y que se desatara, por supuesto, toda una polémica. Era obvio también que la derecha iba a reaccionar y que lo haría de forma muy violenta, como generalmente lo hace ante cualquier propuesta de la Cuarta Transformación o ante cualquier inicio de un debate que genere un cambio en la política económica de nuestro país. Por eso era muy importante que se cuidara la forma en la que se presentaba este documento, particularmente lo que hace respecto a las facultades del INEGI. Decir que el INEGI podía entrar, utilizar la palabra entrar, a revisar la concentración de la riqueza, era muy riesgoso porque se podría tomar justamente esta palabra de forma literal, como que entrara a los domicilios y no en todo caso utilizar la palabra acceder a bases de datos o plantear una nueva metodología para justamente medir la concentración de la riqueza. Por ello también era previsible la reacción en las cámaras, tanto en la de diputados como en la de senadores. Si tenía que atravesar, por lo tanto, una reforma para que el INEGI tuviera nuevas facultades, no era lógico que algún legislador o legisladora no levantara al menos la ceja ante la falta de comunicación previa para conocer más sobre esta iniciativa. Aunque quizá lo más lamentable no eran las previsibles o no son las previsibles reacciones violentas de la derecha, sino incluso de algunos compañeros y compañeras de Morena, particularmente de los que se autoproclaman representantes de las bases y otros recién conversos que han tenido una idea genial. Algunos desde el insulto de tratar de reducir a la Dirección Nacional del Partido, al Comité Ejecutivo Nacional, a una burocracia, dicho así despectivamente, como lo ha hecho el propio Gibran Ramírez, hasta algunos que han tenido esta idea genial de hacer una dirigencia de coalición, como lo solían hacer en sus otros espacios de participación, particularmente en el PRD, donde las corrientes se ponían de acuerdo y se repartían literalmente los espacios de la Dirección Nacional, evitando a toda costa que sean las bases del partido las que tomen las decisiones, han planteado ahora, en un marco que no tiene nada que ver, la propuesta de una coalición en la dirigencia del partido. Eso solo puede explicarse de verdad con el peor de los oportunismos. Alfonso tiene, insisto, en el fondo, todo el derecho de impulsar esta discusión que es más que pertinente y sobre todo tomando en cuenta que se ha planteado y ha cobrado fuerza en el debate nacional el regreso a una nueva normalidad y también tomando en consideración que es patente que el capitalismo ha acabado con nuestro sistema de salud. Está en su derecho de defender la propuesta y de enfatizar además que no está como florero en la Dirección Nacional del Partido. Está muy bien. Morena requiere independencia y Morena requiere su agenda propia. Sin embargo, hay que señalar que el resto de los integrantes de la Dirección Nacional del Partido tampoco están de florero. Forman parte del mismo órgano colegiado del que forma parte Alfonso Ramírez Cuellar. Y por cierto, los compañeros de la Dirección Nacional y las compañeras han tenido una conducta ejemplar. Han estado de manera muy prudente actuando y tratando de aminorar el impacto que se ha recibido en las redes sociales con motivo de esta propuesta. Y tampoco está de adorno el Consejo Político Nacional del Partido y tampoco, por lo tanto, el Congreso Nacional del Partido, que es la máxima instancia. No se puede jugar con el prestigio colectivo y menos aún con el prestigio de todo un partido político del partido más importante del país en el que milita el presidente de la República aunque tenga licencia por el encargo en el que está y no se tiene que llevar midiendo estas consecuencias al desgaste en una conferencia mañanera al presidente para que tenga que salir a desmarcarse. La militancia debe estar muy pendiente de estos debates y también debe cuidarse la militancia de no caer en las provocaciones de la derecha, de la virulencia con la que actúa la derecha y también de mantener una sana distancia con personajes que, vistiéndose de morena, se dedican un día sí y otro también a golpear al partido que dicen defender. Insisto, la militancia es una militancia muy despierta, es una militancia cada vez mejor informada y tomará las mejores decisiones. La ruta de la transformación y la ruta de la renovación de Morena sin duda debe ser la vía estatutaria. Un saludo a todas y a todos.